Chicos, antes de comenzar con la reacción, si lo quieren ver completo, así, en pantalla completa al video y sin aparecer yo reaccionando a él, o sea, sin habladeras ni cosas, en la descripción y en el comentario fijado les voy a dejar un link que los va a llevar a mi blog y ahí van a poder ver el capítulo en pantalla completa. Vean cómo está la pantalla completa y obviamente no aparezco yo, eso es lo importante, porque hay gente que no lo quiere ver con reacción, entonces desde el blog les facilito las URL para que puedan acceder al capítulo completo y allá lo ven sin habladeras, ahora sí, vámonos al video. Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con un nuevo capítulo, como dice el dicho, antes de comenzar con este video, como siempre aviso, van a ver algunas partes del video que la voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me pongan lo amarillo en el video y también por eso voy a estar censurando alguna palabra, ¿por qué? Porque en ciertas ocasiones dicen ciertas palabras que no se pueden decir acá en la plataforma, entonces para evitar que me pongan un lo amarillo voy a estar censurando ciertas cosas, ¿ok? Así que ya lo saben, también quiero recalcar que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos y a decir si algo me parece el video o no me parece y ya está. Pero quiero decirles que no se preocupen que he creado un nuevo canal de YouTube en donde estoy subiendo todos los capítulos completos, que pueden verlo, esto que aparece acá arriba sin mí apareciendo acá hablando. Obviamente acá primero reacciono y ya les diré después cómo se llama el canal para que puedan encontrar los videos. Para la gente que me vaya a preguntar si me tenía el pelo, ya sé que me van a preguntar alguno por ahí que ve los videos, pero sí, me tenía el pelo porque la verdad me tenía re aburrido el negro y aparte que hace cantidad me quería hacer este color. Igual esto a nadie le importa, así que vamos a comenzar con el video. Bien, vamos a apagar el internet como siempre y ahora sí, como siempre. Voy a intentar hacer esto rápido, ¿bien? Ya, Diego, por favor. Es un coche de a de veras dos esos de filas. Oye, ¿y te dejan tocar el claxus? Ey, espérate, no van a alcanzar ni el volante, han de usar pedales especiales. Ya, párate, que ya me tengo que ir. No, qué plaga, le hacen bullying al tipo porque es chiquitito. Princa. ¿Sabes qué? Ya le vamos a parar para que pueda llegar a tu cita. ¿Cómo le daría una patada en los huevos a este tipo? Ey, 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 tranquilo. Esto es lo que a mí me da rabia. Cuando hay pelotudos como estos, muchos mayores de altura, ¿ok? Capaz que no da, pero de altura, y se aprovechan de alguien chiquitito, ¿ok? Yo sinceramente, si era este niño, a estos dos los recontra mil cabos trompadas y asunto arreglado, pero obviamente que este no se sabe defender, ¿ok? Y qué pena ajena me da que en pleno siglo XXI estas cosas siguen pasando, aunque sabemos que esto es actuado, pero me imagino que hacen estos capítulos porque esto pasa, ¿no? Bien, están tirándole al niño. Obviamente no puedo mostrar estas imágenes, el maltrato, ya saben que no lo puedo mostrar en el canal, así que voy a adelantar ahí y ya los chicos se fueron. Voy a tratar de hacer el video lo más rápido posible, ¿bien? Porque la verdad quiero terminar. Claro, el tema es que le dejaron la mochila ahí arriba y hay ciertos lugares que el tipo no alcanza porque es chiquito, ¿no? Igual tampoco es que es enano-enano, pero bueno, vamos a ver acá. Que le haya pasado algo, me siento culpable porque creo que no le había dado el coche. Ay, seguramente se quedó entretenido con algún amigo. Ay, ojalá, don Tomás. No, mi hijo anda bien solitario. Hola, hola, don Tomás. A ver, ¿qué voy a leer? Perdón por llegar tarde, es que tuve que pasar a ponerle gasolina al carro y unos tenis para el entrenamiento. Bien, 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 sí, sí, voy a adelantar acá porque ya me van a detetar el copyright. ¿Qué paja de tener que estar adelantando un capítulo cada rato? Yo lo que pienso es que este chiquilín, ¿ok?, no se defiende. El día de mañana, si este se defendiera, estas cosas no le pasarían, ¿ok? Y ya lo vieron, por más que se cambie de escuela, le van a seguir haciendo bullying por ser chiquito. Este lo que tiene que hacer es poner un stop y cagarlos a remil palos a estos tipos, ¿ok? Y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con este comentario, pero es que si uno tampoco nunca se defiende en la vida, te van a terminar molestando siempre. Y yo era chiquitito y me peleaba con gente que era rey grande, ¿ok? No tiene nada que ver la altura. Si se tienen que defender, defiéndanse, ¿ok? Porque ¿saben qué pasa? Que muchos dirán, no, que la violencia, que eso no se puede. Pero no, gente, si uno tampoco no se hace respetar, ¿ok?, el día de mañana te van a pasar todo el mundo por encima, ¿no? ¿Sabes qué? No todo depende de ellos. Mucho depende de ti. Lo que tú te hagas valer, te harán valer los demás. Totalmente. Es que a mi tamaño no hay ni cómo. Soy el más chaparro del salón desde que tengo memoria. El valor de alguien. Eso no depende de su tamaño. Totalmente de acuerdo, no importa que sea chiquito. Y yo me acuerdo que en, a ver, en la escuela me querían pegar de a tres, ¿ok?, venían contra mí, hasta que un día me cansé y los remilcavaba trompada y terminaba yo, creo que ya lo he contado esto miles de veces, pero terminaba yo en la dirección porque llegó un momento que me enojé y yo me creía vendiese. Entonces, hacía que me transformaba en cuatro brazos y cuando venían a pegar, los remilcavaba trompadas y terminaba yo en la dirección y ellos que eran tres que me venían a molestar a mí, terminaba yo en la dirección porque yo los cagaba a trompadas a ellos. Cuando eran ellos los que tenían que terminar en la dirección que me venían a molestar a mí. Cuando uno se enoja y se defiende y, bueno, esto es lo que pasa, por desgracia, ¿ok? Pero, en fin, yo creo que el tipo se tiene que defender. ¿Para toda tan renombrada? Ya le dije a mi mamá que quiero hacer la prepa abierta. Esa es una tontería. Solo los que no entran a una buena preparatoria son los que toman esa opción, ¿de acuerdo? Bueno, mira, lo que podemos hacer es que hagas el examen de admisión y luego ya vemos. Bien, igual el tipo va a seguir estudiando, ¿ok? Voy a adelantar esto sinceramente porque, la verdad, me da paja ver esta parte. Simplemente me da paja, no lo quiero ver. Y voy a adelantar acá a cuando ya están jugando. Igual no se preocupen que este video ya les dije que en un rato le diré cómo se llama el canal para que lo puedan ver sin mí apareciendo acá. Yo sé que a alguno les molesta, pero es que son reacciones, gente. Bien, están jugando acá. Ya están del otro lado. Muy bien, dispara. ¡Tira! ¿Qué onda? Y a este no le pasa nunca la pelota porque es chiquito. Pase, pase, está solo, está solo, está solo. Bien, voy a adelantar esto. Están jugando el fútbol ahí y, obviamente, él es chiquitito, pero vamos a ver. ¡Acerquense, acerquense, venga, sin miedo! ¡Bien hecho, Lalo! Hey, despacio, profe, no vaya a romper a la figurita del equipo. ¡Ay, qué pelotudo! Tienes que aprovechar que eres rápido, Yagi. Mira cómo lograste colarte por todo. Estos profesores también están muy mal. Cuando un profesor ve que un alumno tiene un comentario de mierda como esto, también tiene que poner un alto, ¿ok? Y yo no veo que este profesor haga nada. Por eso es que me da un poquito de rabia también. Al final resulta que no es tan malo tener un chaparro en el equipo. ¡Fuega bien! ¡Ey, ya párale, Diego! Si no quieres que te quite la sienta el capitán. Ahora sí está. Tranquilo, coach. Solo intento hacer reír a los chavos. Mañana tienen que jugar en equipo. Y así tenemos que... La gente me da mucha rabia. Y voy a interrumpir. Y voy a interrumpir toda la vez que quiera. Porque es mi video. Y es una reacción. Y digo lo que se me canta el orto. ¿Ok? Esto es lo que me da rabia. Porque este tipo acá, obviamente, se burla de este. Porque está el grupito de amigos. Y obviamente se quiere hacer el gracioso. ¡Ay, ja, ja, ja! Y tira comentarios diciendo... ¡Ay, es un chiste! Nada más. No, no es un chiste. Al otro le molesta y le ofende el comentario de mierda. Y tú estás haciendo todo esto para hacerte ver. Porque está todo tu grupito, ¿ok? Yo me acuerdo que a mí me hacían esto también. Hasta que me cansé y los terminé remilcando a trompá. Adelante de todo el grupo. Nunca más me molestaron. ¿Ok? Y esto pasa. Tienen que defenderse, gente. Es así. ¿Ok? Y no pueden... No sé. No esperen que yo diga... ¡Ay, no se defiendan! No sé qué. No, gente. Tienen que remilcargarlos a trompá. Estos giles. Porque potas que se hacen ver porque están en un grupito de amigos ahí. Es la verdad. Gracias. Si juegan así, seguro que mañana ganan. Ojalá. ¿Ya te vas? Sí. ¿Estos no se gustan? Te doy una mentona a tu casa. Voy para tu rumbo. Es que estoy esperando a alguien. Bien hecho, oye, enano. Aunque para esta jugada va a formarte. Y de paso consigo una escalera porque Miranda te queda muy grande. ¡Ay, qué pelotudo! Bien, voy a adelantar esto. Lo siguen molestando al chiquilín. Obviamente que el tipo acá está tirado. Bien, voy a adelantar esto. Se siente mal porque es chiquito. Voy a resumir. ¿Ok? Y voy a adelantar ya a cuando estén jugando. Porque la verdad que quiero terminar rápido este video. De verdad. Igual el tipo, al parecer, juega bien. Es enano, pero juega bien. Esa parece grachi. Parece grachi, boludo. La de Nickelodeon. Vean en la cara. Claro, el tema es que pasan la pelota muy alto. Y al parecer, él no llega cuando la pasan muy alto. Y obviamente le hacen burba también con eso. Vamos a estar a la altura de ellos. A ver, deja que yo decida la estrategia, Diego. Ellos no son un equipo complicado. Sirve para que practiquen sus pases, por favor. Ahora, regresen a la cancha y a ganar como el equipo que son. Muy bien, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bien, bien, bien. Vamos a ver que van a seguir molestando al chiquilín acá. Cuide. Solo quiero que me integres a jugar. Pues resulta que el capitán soy yo. Y adentro yo decido quién juega y quién no. Lo van a sacar para afuera. ¿Cómo le daría una patada en los huevos con este enanismo? Sinceramente, le daría un piñazo en los huevos. Me queda hasta justito. ¿Un piñazo en los huevos qué? Imagínate. Aquí. Solo. Parece Grachi. Les juro que parece Grachi la novela Nickelodeon que hacía magia con el dedito. Ahí es. Este. Bravo. Muy bien. Obviamente, no puede jugar bien porque lo molestan. Voy a adelantar ahí. Muy mal. Es cierto. Su estatura no le está ayudando mucho, pero... Lalo es un buen jugador. ¿Tiene condiciones? No, yo no sé. Claro, el tema es que el tipo juega bien, pero no tiene buena altura. Y le pasan la pelota por arriba y no llega. Lo sé. Pero todo esto le está afectando su autoestima, confianza en sí mismo. Y, bueno, también sus compañeros la verdad no le ayudan mucho. Una patada en el orto y asunto arreglado. Así es. Obviamente, van a agarrar al chico y le van a desnudar para ver si la tienen chiquitita. Esto no puedo mostrar en YouTube, así que voy a adelantar esas imágenes ahí porque no puedo. Ahí escuchan que lo están molestando y se acercan al baño. Igual no puedo mostrar estas imágenes. Lalo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? Nada. ¿Verdad que no te pasó nada, Lalito? Ahí fue el entrenador Los Remil Cabo Trompa. A ver, ya saben que cualquier conducta inapropiada con un compañero, dentro o fuera de la cancha, es sancionada con la expulsión inmediata del equipo. Bien. ¿Les quedó claro? Miran de correrlo a todos estos tres a la mierda ahí. Ahí voy a adelantar esto porque me da paja. Quiero terminar el video. Bien. Voy a adelantar cantidad acá. Toda esta parte. La voy a adelantar. Taca, taca. Y vamos a ver qué va a pasar acá. Ya falta poco para la fiesta y nos urge juntar más lana para el video de generación. Sí, bueno, yo tenía pensado que podíamos hacer una fiesta con temática y cobrar entradas, ¿no? Buena idea. Oigan, chavos, dísela algo que podría ser una fiesta. Fiona, no pasa nada si haces ruido, boluda. ¿Qué? Que no pasa nada si haces ruido. ¿Seguro? Sí, boluda, bañate tranquila. Lo que no se puede escuchar en el ruido es música, ¿viste? Pero igual, o sea, del sonido en el volumen que te lo dejé, no pasa nada. No se alcanza a escuchar en el micrófono. No, la paré porque abrí la puerta. No, estará, bañate tranquila, no pasa nada. Con temática de cuentos infantiles, ¿cómo veo? Sí, pone la música si quieres, no pasa nada. No llega acá al micrófono. Genial. Nos estamos despidiendo de la infancia y podría ser padre. Sí, me gusta. No sé, se me ocurre que cada quien elija... Por tanto, es que mi amiga está ahí en el cuarto y piensa que se puede arruinar el video con el ruido, pero no pasa nada. Cuento favorito o... Me corre con algo, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué tal la caribe si lo sienten? Igual. No, cerré nomás porque con la puerta abierta así lo detecta. Ya tenemos un enano. ¿Quién va hacia punta? ¿Quién va hacia punta? ¿Quién va hacia punta? Siguen molestando al gurí y creo que esta lo va a defender. ¿Crees que soy tonta? Te pasas, Diego. Ah, Miranda. Perdón, enano. Perdón, alito. Perdón, enano, enano. Llego con tres contra uno. Son unos cobardes. Ay, qué rabia. De verdad me da rabia. Yo pasé por esto hasta que los caía trompada. Ay. ¿Todo eso del DJ alcanza a atraer a más chavitos? Chavo, tienes que pensar en grande. Hay que atraer a chavos otras secundarias. Pues sí, pero nadie va a pagar para una fiesta en un gym de una secundaria. Sí, si les ofrecemos algo más. ¿Qué tal que les vendemos? ¿Quiénes son estos dos? No me interesa ver a estos dos. Yo quiero ver qué onda el alito. Lo único que me interesa ver. Gente, y si les molesta que adelante ya les voy a decir dónde le dejo el video. No se me estresen, ¿bien? ¿Qué es eso? Obviamente que el tipo creo que se va a terminar inyectando cosas porque le está afectando que lo traten como enano. No puedo mostrar estas imágenes cuando él se está pinchando por las políticas, pero ahí lo ven que el tipo se inyecta cosas ahí bien. No puedo mostrar estas imágenes, pero en fin, me imagino que esto, no sé para qué es, pero se está inyectando algo. Me imagino que va a crecer o algo, no sé. Venga, venga, lo que habíamos platicado. ¿Qué son, hormona? No sé. ¡Pase, pase! ¡La secuencia! ¡Venga, chavos! Ah, ¿se está inyectando algo como para ser más fuerte o qué? No entiendo. Ven acá. Los demás sigan en la jugada. ¿Qué te pasa? ¿De qué o qué? ¿Qué hice mal? Pues las últimas semanas has estado como muy agresivo. Además estás como atacando a tus compañeros. ¿Esa cosa que se inyectó no le va a hacer ser un poco agresivo al tipo? Pero bájale dos rayitas, Lalo. ¿Te quedó claro? Ok. Bien, el tipo no le va a bajar nada. Va a seguir molestando. Acá lo ven como sigue empujando a la gente. Bien hecho. Y esto es lo que debió haber hecho desde hace rato, ¿ok? Ustedes dirán, esto no es correcto, no sé qué. Pero es que uno también se cansa, gente. Vénganse para acá. No voy a tolerar que se pele entre ustedes. Pero profesión empezó. ¡Me tope nada! Y estás castigado. El próximo partido te vas a la banca. ¿Qué? Claro, el otro no lo sacaban. ¿Fuera de la final? ¿Te va a falta para la final? Sirve para que descanses una fecha y te calmes. Bien, vamos a ver si realmente se va a calmar acá. Vamos a ver qué le dicen a él. Que quiero saber qué es lo que se inyectó. Entiendo. Sí, ya se te ve más grande. ¿No te cansas de hacer los mismos chistes? Lalito, lo digo en serio. Le anotaste los puntos al coach. Gracias. Oye, pues creo que ya puedo confiarte algo, ¿no? Mira, para que la fiesta sea un éxito, tú entiendes, necesitamos un plus. Siéntate. Yo creo que a este tipo lo van a agarrar de burla de nuevo, sinceramente. Además, Miranda cuenta con que juntemos suficiente lana. Pues sí, pero no dio la forma. Si cada uno pasa botellas por separado, se puede. Y así todos tenemos nuestra megafiesta y todos felices. ¿Botellas de qué? Esperen, esperen. ¿Botellas de qué? ¿Botellas de qué? Pero, ¿botellas de qué van a pasar? Esta noche. Mira, no sé qué van a hacer directamente. Voy a ver acá qué es lo que va a hacer. El tipo, obviamente, se sigue inyectando ahí. No puedo mostrar estas imágenes, obviamente. Así que ya saben, adelanto ahí. Bien. Y ahora vamos a seguir reproduciendo. El tipo se sigue metiendo cosas, guarda algo ahí en la mochila. Y, en fin, se prepara para irse. Me imagino que va a ir a la fiesta. Bien. Obviamente, acá termina la parte 1. Si quieren ver este capítulo completo, pueden entrar al link que les dejo en la descripción. Lo va a llevar a la página de mi canal. El otro que creé. ¿Ok? En donde estoy subiendo todos estos videos para que los puedan ver completos. Y me aparecen en un cuadradito sin reaccionar. ¿Ok? Así que vayan al link de la descripción que lo va a llevar al video. Es la única manera porque los tengo como no listado. Y por medio de ese link es que me van a llegar al video. Suscríbanse y compartan este video. Activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Los amo.